Yo amo esta tierra, Arauca es mi pasión Soy, soy araucano, yo soy joropa, agricultura, soy por peor Todos transformaremos los sueños de mi región Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor Todos transformaremos los sueños de mi región Desde el llano al pie de monte, entrelazados por un futuro mejor La policía fiscal y aduanera Polfa incautó 21 toneladas de carne en el municipio de Tame También fueron capturados 5 personas que eran las que transportaban la carne en canal La policía fiscal y aduanera Polfa logró la incautación de 21 toneladas de carne en canal Y 5 personas fueron capturadas El operativo se realizó en el municipio de Tame Es la incautación más grande en la historia en Arauca 21 toneladas de carne en canal Las cuales eran transportadas de la misma manera Inclusive hay un sujeto, alias El Carnicero De esta operación, de esta incautación En coordinación con el Ejército Nacional Se realizó la captura de 5 personas Son 21 toneladas de carne Por incumplir medidas sanitarias De igual forma, por no ser transportada como debe ser normalmente De igual forma, debo decir que con este gran golpe Le articulamos una organización La cual está causando graves daños a la comunidad araucana Un valor aproximado de 180 millones de pesos El comandante de la policía fiscal y aduanera Polfa en Arauca Dijo que la carne iba hacia el centro del país En Mararabe, en coordinación con el Ejército Nacional Nuestro Ejército Nacional Se realiza la incautación Dos vehículos, un termoquín y un camión Esta carne, al parecer, las informaciones que tenemos Es que está siendo comercializada al interior del país El alto oficial aseguró que todas las autoridades Del departamento de Arauca vienen trabajando articuladamente Le puedo decir que la policía fiscal aduanera En coordinación con el Ejército Nacional La unidad de salud El ICA, el INVIMA Está trabajando articuladamente Es la estrategia que llamamos SIP Está trabajando articuladamente para desarticular estas estructuras Según las informaciones que tenemos De esta carne Se proveen diferentes grupos armados ilegales En este caso, el sujeto, el carnicero Le dio medida intramural Y los otros cuatro capturados Les dieron casa por cárcel Los cuales fueron transportados de Tame Hacia Arauca Y fueron presentados al INPEC De otro lado, también la policía fiscal aduanera Polfa Incautó gran cantidad de queso El último caso que tenemos de queso Es la incautación de 5.800 kilos de queso En el sector de San Salvador De igual forma, en coordinación con nuestro Ejército Nacional Vemos realizando un trabajo articulado En cumplimiento a la estrategia del SIP Y del SIPA Centro Integrado Permanente Anticontrabando Donde se realiza la incautación Con un valor aproximado de 58 millones de pesos Los operativos por parte de las autoridades Del departamento de Arauca Continuarán con el fin De contrarrestar el contrabando En esta zona de frontera En esta zona de frontera En esta zona de frontera En esta zona de frontera